Hola que tal, yo sé que estás muy bien, cierto, creciendo, empoderándote, super Mira, el tema de hoy me toca mucho, ya, un cambio personal que realmente sientes que tienes que hacer para progresar, eso hay que tomarlo muy en serio, muy muy en serio porque es algo único y es algo que requiere toda la energía del mundo, toda tu concentración un tiempo todo, sin embargo, el equilibrio entre esa seriedad que viene de la precisión con la cual debes realizar los diferentes pasos de tu viaje de alto progreso y un estado más liviano, eso es fundamental para que el camino sea agradable y te mantengas motivado entonces ese equilibrio entre ser preciso y firme lo que quieres, pero a la vez ligero ahí tranquilo, tranquila, eso es súper fundamental entonces te doy 7 tips, espero que te ayude, el primero toma conciencia del cambio al cual te estás comprometiendo, particularmente las implicaciones de tu estilo de vida, porque siempre va a cambiar tu dieta, horario de dormir, despertar, tu rutina, gustos, amigos, mucha cosa, puede que incluso afecte tu personalidad o temperamento, así que haz una reflexión sobre esto, para realmente comprender que estás haciendo con tu vida, pero dos, para equilibrar recuérdate de por qué estás haciendo esto, ya, tienes un sueño, una visión de cómo debería ser tu vida, si no es algo cualquiera, recuerda los logros que piensas que van a venir y la felicidad que experimentarás, no solo al final de este camino, sino incluso durante el proceso de cambio, y eso te hará sentir más leve, liviano, liviano, algo que ayuda mucho a convertir las ideas en aspectos prácticos del día a día, o sea, una rutina, y verifica que esté totalmente alineada con lo que buscas en tu auto progreso, y el tipo 4 es obvio, sale de la rutina, de vez en cuando, no siempre, toma un día de descanso, disfruta de la compañía de tus amigos, lee un buen libro, simplemente camina por la naturaleza, esto te recargará, ay, medita, no, faltó olvidar, faltó, pues, me olvidé, meditar, eso te recargará, servirá de motivador para tu camino de auto progreso, investiga, investiga mucho sobre tu cambio personal, eso te dará el conocimiento que necesitas para una autotransformación más integral, pero también conversa con otros sobre qué estás haciendo, de una forma casual incluso, pero escoge gente positiva, gente que te da una retroalimentación constructiva, y el último tipo, como siempre, agradece, agradece todos los días la oportunidad de poder cambiar, no, son todas las personas que se proponen a ellos, cuando cada acción esté permeada con esa gratitud, sentirás el equilibrio que necesitas para continuar avanzando, bueno, espero que eso te ayude en tu equilibrio, en tu camino de auto progreso, comenta, divulga, y nos hablamos, nos vemos la próxima semana, bye bye.